Muy buenas tardes. La Cámara Peruana del Libro les da la bienvenida a la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. En estos momentos tenemos la mesa redonda, la ética y la función pública. Nos acompañan en mesa José Gallardo, quien es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de Barreras al Crecimiento Económico de Cajamarca y Barreras al Crecimiento de Loreto. En coautoría con Waldo Mendoza y que se puede hacer con el Perú Ideas para suceder el crecimiento en el largo plazo. En coautoría con Piero Gessy. También se ha desempeñado en varios cargos de la Administración Pública, siendo lo más reciente el de Ministro de Transportes y Comunicaciones. También nos acompaña en mesa Giselle Romero, quien tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Manchester en Reino Unido. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ejercido como funcionaria pública en diversos cargos. Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Directora Nacional Alterna del Proyecto de Modernización de dicho ministerio. Asimismo como Directora General de Coordinación Intersectorial y Asesora de la Secretaría General de la PCM. Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cualiguarma. También se ha desempeñado como Secretaria Ejecutiva del Business Regulation and Evaluation Group y como consultora en temas de modernización del Estado, fortalecimiento institucional, simplificación administrativa en diversos organismos de cooperación internacional. Actualmente es coordinadora de la Mención de Gestión Pública de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y docente del Departamento de Ciencias de la Gestión. Asimismo es consultora en temas de gestión municipal de la Corporación Financiera Internacional. También en mesa, Francisco Merino. Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor por la Universidad de Valencia en España. Especializado en ética aplicada a la función pública. Desde el año 2009 es coordinador del curso Ética y Ciudadanía del Área de Humanidades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y docente en la Escuela Nacional de Administración Pública. También en mesa nos acompaña Miguel Sarabia. Graduado en Bibliotecnología y Ciencias de la Información en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estudios de posgrado en la Open University del Reino Unido. Posee cerca de 25 años de experiencia en temas de Ciencias de la Información, gestión del conocimiento, desarrollo sostenible y tecnologías de información y comunicaciones para el desarrollo en América Latina y otras partes del mundo. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria y presidente de la Asociación Altamira. Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas y director de gestión del conocimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta mesa ha sido organizada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Por favor, recibimos a los ponentes con fuertes aplausos. Buenas tardes. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la editorial de la UPC, es un honor tener esta mesa para continuar un diálogo que ya hemos tenido antes alrededor de esta publicación, que para la Universidad es una publicación importante, es la publicación número 219, es nuestra séptima publicación sobre el tema de ética y es la tercera sobre gestión pública. Y lo digo porque una universidad tiene que contribuir al debate y a poner temas relevantes en la vida de la sociedad. El tema de la ética en la gestión pública es hoy día un tema relevante y es por eso que queríamos organizar este panel alrededor de la publicación que nos ha presentado Francisco. Tenemos en la mesa funcionarios, personas que han tenido una destacada trayectoria pública, han tenido en sus manos la alta gestión pública. Y en ese sentido yo quisiera empezar este diálogo pidiéndoles que nos ayuden a reflexionar desde su experiencia cuál es esta relación entre la ética en la gestión pública y la política. ¿Es posible actuar éticamente al mismo tiempo que ser políticamente correcto? José, ¿te parece si empezamos contigo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Francisco por esta gentil invitación para hablar de un tema que creo que es posiblemente el tema más importante hoy día y de ahí la pertinencia de su libro. En primer lugar, agradecerlo por esta contribución. Un libro como este te lleva a reflexionar cuando has estado en el lado de la política pública a ver esta relación entre la ética y lo que hacen los funcionarios. Y lo que lo que he preparado es algunas reflexiones vistas también desde el lado académico, ¿no? Lo que lo que se ha ido desarrollando en la academia desde el punto de vista de la economía de esta relación entre lo que es la ética y la función pública. En realidad hay mucha coincidencia, ¿no? Hay un primer nivel allí de cosas que hay una enorme coincidencia entre lo que es lograr el bienestar para todos y de lo que se trata la función pública. En estos tiempos parece que eso no fuese tan cierto, pero en realidad lo es. Y podemos pensar, por ejemplo, en una de las razones por las que tenemos políticas públicas. Una de las razones por las que tenemos políticas públicas es porque queremos garantizar ciertos mínimos mínimos a la población. Mínimos en salud, mínimos en alimentación, mínimos en seguridad. Una razón de ser de la economía pública, desde Richard Musgrave y otros autores, tiene que ver, por lo tanto, con cubrir esos mínimos. Desde la función pública se calcula, por ejemplo, cuál es la canasta mínima que debe tener una familia o una persona para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí hay toda una dimensión de mínimos en la tradición de la economía pública que se implementa a través de las políticas económicas. Pero esta relación entre el bien y la función pública va bastante más allá. Si uno mira en una perspectiva de décadas, ¿no? Lo que puede encontrar es que el mundo ha ido mejorando a través del desarrollo de conocimientos. Es decir, la función pública se nutre también del conocimiento científico y de lo que yo conozco de la economía, ¿no? Más exactamente. Podría dar algunos ejemplos. El mundo es mejor, por ejemplo, desde que el profesor Paul Anthony Samuelson escribiera un famoso artículo referido al tema de los bienes públicos. Él fue el que distinguió, se dio cuenta, que cuando hay bienes públicos, ¿no? Es importante que en la determinación de esa provisión se considere la valoración de todos los individuos y no sólo la valoración marginal. Y esto es un tema muy técnico, pero que los economistas utilizan mucho en sus análisis, el análisis marginal. El mundo fue mejor desde que, por ejemplo, el profesor Keynes creó la macroeconomía. Hoy día disponemos de políticas monetarias, políticas fiscales para regular los ciclos económicos. ¿Por qué en el 29 tuvimos la gran depresión? Porque no existía macroeconomía. Y como no existía política macroeconómica y no existía política fiscal, lo que siguió a la gran depresión 29-33 fue una era de proteccionismo que sólo ahondó esa crisis. En el año 2008-2009 tuvimos una nueva crisis y, en realidad, ya con los instrumentales desarrollados a lo largo del siglo XX, pudimos, ¿no? Con dificultades, es cierto, pero pudimos pasar esa gran crisis sin que la población lo sienta. No se perdió empleo, las economías no se cerraron y eso también nos demuestra cómo la política pública ha ido mejorando. Pero este historial de mejoras en la política pública se va dando continuamente con los nuevos conocimientos. Esther Duflo, una profesora del MIT, hace no mucho, por ejemplo, nos ayudó a entender por qué unidades campesinas de bajos niveles de productividad no toman la decisión de utilizar fertilizantes y otros elementos que están allí para mejorar sus condiciones de vida. ¿Y esto cómo lo hizo? Utilizando elementos de economía experimental. Entonces, hemos mejorado a lo largo del siglo XX, en el siglo XXI, yo creo que seguimos mejorando en lo que es las políticas públicas a través de la comprensión de la realidad económica. Entonces, esa es una dimensión donde hay una enorme coincidencia entre lo que le preocupa a Francisco y lo que tenemos en la política pública. Es una primera dimensión. Puedo hacer, digamos, después los comentarios de las partes problemáticas. Pero, digamos, para empezar, quería enfatizar esto de que sí hay una enorme coincidencia y lo veo en la consecución de los mínimos para el ciudadano y también en la continua mejora de la política pública que se nutre de la ciencia económica. Y esto en una perspectiva de muy largo plazo. Bueno, también quiero felicitar a Francisco Merino y yo los animo a leer este libro que su lectura me ha hecho refrescar una serie de conceptos que, como le comentaba Francisco, desarrollo en clase y le digo, y ahora ya tengo otro texto adicional para incorporar dentro de la bibliografía, sobre todo porque, digamos, me parece que justamente tiene un abordaje empezando desde definir, digamos, qué es la ética, digamos, si es lo mismo, por ejemplo, ética pública o ética de la función pública, hasta ir analizando, por ejemplo, los diferentes modelos de gestión pública que se han ido presentando, digamos, a lo largo de, junto con la evolución también del rol del Estado, ¿no? Para luego empezar a desarrollar, digamos, más todo lo que es el paradigma del reconocimiento recíproco que es justamente uno de los elementos centrales del libro, ¿no? Yo los quiero animar, me parece un libro importante, como bien señala Pepe, además muy relevante, digamos, en el contexto en el cual nos encontramos como país, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta, la verdad es que cuando leí, digamos, la pregunta me quedé pensando porque es una pregunta, digamos, compleja cuando uno ha trabajado dentro del Estado y vuelvo a la pregunta, la repito, ¿es posible actuar éticamente y al mismo tiempo ser políticamente correcto? Y entonces la primera pregunta que me hacía era, ¿qué es ser políticamente correcto? Desde mi experiencia dentro del Estado, ser políticamente correcto tiene que ver con ese nivel de empatía, ese nivel de lectura que tenemos que tener los funcionarios públicos y los que en este caso, digamos, tenemos roles de dirección dentro del Estado de los contextos, ¿no? Porque hacer gestión pública, uno no hace gestión pública en la luna, uno hace gestión pública en espacios, en contextos donde hay actores, cada uno de los actores tienen intereses, tienen creencias, tienen motivaciones, tienen recursos, ¿no? Cada uno de ellos, además, en el espacio en el que se formula la política pública, lucha, si se quiere, como dice Roth, ¿no es cierto?, por imponer una lectura de un problema. ¿Las políticas públicas qué son? Las políticas públicas son lo que el Estado decide hacer o no respecto a un problema público, no un problema cualquiera, un problema público, un problema trascendente, un problema relevante. Y cuando uno define problemas, porque la primera etapa, digamos, antes de plantear qué es lo que uno como Estado va a hacer frente a un problema, digamos, en la definición misma del problema, uno se encuentra justamente con estas luchas de intereses de los diferentes actores. Y ser políticamente correcto tiene que ver con ese nivel de lectura que uno tiene que tener de quiénes son los actores que están en juego, cuáles son los intereses que cada uno de ellos tiene, ¿no es cierto? Y allí viene un poco el tema de la relación con el ser éticamente correcto, ¿no? Éticamente, ser ético en un contexto, digamos, de lectura adecuada del contexto y de los actores, ¿no? Cuando uno se sienta en la silla del Estado, ¿no es cierto?, sentarse en la silla del Estado entra ya una enorme responsabilidad. Y es que uno puede escuchar a los diferentes actores, uno puede procurar entender cada uno de sus intereses y motivaciones, tener una lectura correcta y exacta, digamos, de cuáles son, en este caso, las aspiraciones de cada uno de ellos y la lectura de los problemas que ellos pretenden imponer. Pero al final del día, sentarse en la silla del Estado es saber que a pesar de tener esa lectura, uno tiene que tomar decisiones en función de un interés público, ¿no? ¿Cuál es el interés que en este caso, digamos, es el que debería primar? ¿Cuál es la decisión que yo debería tomar buscando el interés, digamos, de la sociedad, no? Entonces, yo creo que ese es el límite de, en este caso, de ser políticamente correcto, ¿no? Porque muchas veces, al querer ser políticamente correcto, uno se puede perder, ¿no? Y por querer contentar a los diferentes actores, uno puede terminar tomando decisiones que al final de cuentas afecten, digamos, en este caso, a las políticas públicas, a las arcas públicas, ¿no es cierto?, o termine afectando, digamos, en este caso, a actores que de pronto, de repente, pueden intentar también poner una lectura de un contexto determinado sin necesariamente conocer, en este caso, las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, digamos, ¿es posible actuar éticamente y al mismo tiempo ser políticamente correcto? Sí, teniendo claridad de que en ese proceso de leer el contexto y los actores y sus aspiraciones finalmente prima, en este caso, el interés público. Y eso es como el norte que debería tener, en este caso, todo funcionario público, sabiendo de que sentarse en la silla del Estado no solamente se trata de asumir un rol, ¿no es cierto?, o tener cierto poder por cierto tiempo, sino que sentarse en la silla del Estado demanda y entraña una gran responsabilidad. Buenas tardes. Agradecer a la UPC por la organización de este evento dentro de esta Feria Internacional del Libro. Es un evento de conversación, como están ustedes viendo, y que es un espacio público donde estamos compartiendo algunas ideas, a propósito de estas preguntas que Miguel nos ha comentado, compartiendo algunos de los contenidos que rozan o van directo a lo que he querido, lo que propongo en este texto, Ética para la Función Pública, de la indiferencia al reconocimiento. Que, para que puedan conocer parte del contexto, es un texto que lo elaboré en el marco de mis estudios de doctorado. Entonces, la tesis doctoral, que es una cosa que cuesta mucho hacer, que demanda esfuerzos, quienes han podido pasar o están pasando por maestrías o por doctorados, saben lo complicado que puede ser. Pero ha llegado un momento, uno, cuando ya adquiere una forma pública, en concreto, cuando tiene la forma de un libro, uno quiere compartir y difundir de todas las maneras posibles las ideas. Las ideas son para compartirlas, para ponerlas en cuestión. Quería poner en contexto nada más el tema de la publicación del libro, porque una de las cuestiones que siempre llama la atención es justo un libro sobre Ética en la Función Pública, en un contexto como el que estamos viviendo en el Perú, en América Latina, justo ahora, en estos meses del año 2017. Bueno, eso es coincidencia, porque de hecho la tesis es de algunos años atrás. Pero claro, si desde diciembre del año pasado, cuando es que aquí en Perú se empiezan a escuchar los destapes vinculados al caso de la Vallato, cuando a partir del fenómeno del niño y del niño costero, los desbordes, empieza la preocupación de, uy, cómo se van a poder regular, gestionar el dinero, los fondos y de qué manera los puentes se desploman y cómo hacemos que la obra pública finalmente llegue al ciudadano. Y esa preocupación se sumó en este contexto. Y enhorabuena que podamos conversar de estos temas en este contexto crítico. Y digo crítico porque sí estamos en un tiempo de crisis donde no solamente vemos exgobernantes o exfuncionarios que son no solamente juzgados, sentenciados, sino cuestionados cotidianamente por no haber cumplido con la expectativa que se tenía respecto a cuidar los bienes públicos o en fin, aportar sus acciones hacia el bien público, que es lo que estaba conversándose, sino porque además es un tiempo donde los propios ciudadanos comunes y corrientes, los que estamos sentados acá y que también ejercen funciones públicas, nos ponemos a pensar. Entonces es un tiempo de crisis que nos permite pensar algo tan básico, tan simple, pero que viene justamente en la oportunidad de un momento crítico. Y una de las cosas que invita a pensar este tiempo y también este texto es ¿qué cosa es lo que le ha sentido a la función pública? Y la palabra y la respuesta está ya en la misma frase. La función pública encuentra su sentido en lo público, justamente. Quizás en nuestra propia experiencia como peruanos y peruanas, vemos que lo público no se cuida. Desde que no se cuida una banca, desde lo que no se cuida la calle, en la experiencia cotidiana de los ciudadanos, desde que no nos cuidamos entre nosotros y nos faltamos al respeto, o somos intolerantes con los otros, o consideramos que algunos grupos son despreciables o no valen tanto como otros, esa experiencia, cuando se traslada al Estado, tiene consecuencias nefastas. No solamente a nivel de la... ya no es solamente que nos tratamos mal, sino que es el Estado que es el encargado de diseñar las políticas, de ejecutarlas, que a través de malas políticas o malas decisiones o mala gestión repercute en una acción que afecta a muchísimas personas. Justamente quienes tienen responsabilidades, además funcionales, administrativas y además políticas, tienen una doble responsabilidad, en tanto que sus decisiones van a afectar a muchas otras personas. Esta reflexión de cómo volver a centrar la función pública en el servicio de los ciudadanos, que es una de las ideas básicas del texto, centrar la función pública en el servicio de los ciudadanos, no en el servicio propio ni del bolsillo, sino de los ciudadanos, es esa gran apuesta, la pregunta es ya, ¿cómo? ¿Cómo trasladar esa idea a la acción? Tenemos que, en principio, partir de las propias personas, los propios funcionarios. Quizás puede ser una oportunidad en este tiempo para volver a pensar en la función pública. Los funcionarios y las funcionarias han conectado, reconectado con la idea de que todo lo que están haciendo cotidianamente, desde atender detrás de una ventanilla, pero también dirigir una entidad pública, están realizando ese trabajo directamente en función del servicio al ciudadano, pero claro, que las personas reflexionan no es suficiente. Las políticas requieren ser orientadas justamente hacia esos fines, y son las personas las que toman las decisiones sobre políticas. Si esas personas, que son los funcionarios, que son las autoridades, no empatan con esa sensibilidad, con esta idea de servir al ciudadano, probablemente esas políticas tendrán algún tipo de efecto que no cuide el bien público. Por otro lado, las propias organizaciones del Estado requieren incorporar mecanismos dentro de cada entidad para que se promuevan justamente buenas decisiones, comportamientos virtuosos dentro de cada entidad. Entonces, este tema nos permite reflexionar sobre las bases, pero luego nuevamente a volver a repensar todo lo que se puede hacer a nivel de políticas, reforma general de organizaciones, de entidades, de instituciones, y volver a pensarnos finalmente como sociedad que por algo nos vamos a celebrar también 200 años de república, otro momento importante para repensar que hemos avanzado como república justamente. Pero bueno, son temas generales vinculados a esta idea del bien público que ha salido en las dos intervenciones. Para seguir esta conversación, y un poco tomando en cuenta que ustedes, además de su experiencia en lo público, tienen una función en la universidad, están vinculados a la universidad, y la universidad tiene como una de sus funciones formar ciudadanos, ciudadanos que en algún momento van a también tener su responsabilidad como funcionarios públicos, algunos. Esta dualidad de la que tú también hablas en el libro de ser ciudadano y ser funcionario al mismo tiempo. Quisiera seguir un poco esta conversación yendo a esto que menciona Francisco al final, que es cómo hacemos para tener un comportamiento más ético, cómo ayudamos desde la formación de los ciudadanos en las universidades que van a asumir funciones públicas, a incorporar mejor esta dimensión ética de su hacer como ciudadanos. Bien. Entonces, en la primera ronda había comentado todos los aspectos donde yo veo que hay coincidencia entre lo que buscamos para un país éticamente y lo que se hace en la política pública. Pero les decía que hay una segunda dimensión y que tiene que ver con las dificultades para que esto se plasme. Y entonces, en ese marco de esas dificultades, lo que tenemos que ver es, podríamos decir qué cosa podría hacer una universidad. Pero primero, veamos las raíces del problema. ¿Dónde podemos encontrar las raíces del problema de que, a pesar de que la función pública debe estar perfectamente alineada con la búsqueda del interés general y que eso no se logre? Creo que un primer elemento es el mercado laboral. En el Perú, tres de cada cuatro trabajadores es un trabajador informal. Es decir, somos personas que no tenemos un adecuado nivel de empleo. Mirando el Perú, digamos, desde Lima es difícil darse cuenta. Porque uno lo que puede ver es que en Lima, donde está la parte moderna del Perú, típicamente trabajamos en sitios donde tenemos un teléfono, tenemos un empleo que tiene seguridad social, construimos ahorros y construimos también fácilmente un portafolio de durables en nuestras casas. Sin embargo, esto no es fácil para todos. Entonces, ahí hay un primer elemento de una sociedad en la que no se pueden generar las condiciones adecuadas para sus trabajadores y donde ya va apareciendo en la cabeza y en el contexto de una no uniformidad del sector público, la idea de oportunistamente tomar la ventaja de un empleo público. Y esto en diferentes ámbitos de gobierno. Se da en el gobierno central nacional, pero también seguramente en el gobierno regional y en los niveles de gobierno locales. donde muy posiblemente, y no se vea desde acá, el tema del empleo y las condiciones pueden ser totalmente adversas. Entonces, tenemos un primer elemento que es el tema laboral. Existe un segundo elemento y que yo creo que desarrollado en la literatura económica se sitúa en un nivel superior, en el nivel de los grandes intereses. Todos estos temas referidos a la captura del Estado por algunos grupos de interés. De esto ha escrito George Stigler, premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago, en el sentido de que muchas veces el Estado no funciona, ¿no? En el sentido del interés público, sino que funciona para favorecer a aquellos que tienen una mayor capacidad de llegar allí. De esto han escrito, han escrito los profesores Lafond y Tirol, profesores de origen francés, pero vinculados al Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? Para encontrar de por qué se puede dar este proceso de favoritismo hacia algunos grupos, hacia algunos intereses más grandes. Y eso tiene que ver con la existencia de información asimétrica, ¿no? Información asimétrica que quiere decir que es difícil en un mundo complejo de mucho tecnicismo, ¿no? Encontrar, digamos, de manera rápida donde pueden estar malas prácticas. Entonces, allí hay varias cosas que también se desarrollan para ir contrarrestando estos temas. Tienen que ver con el diseño institucional, ¿no? Querer construir un país donde las instituciones sean transparentes, rindan cuentas, sean independientes, sean sitios de conocimientos, ¿no? Sitios de conocimientos, de buenas prácticas. Pero esto naturalmente tiene sus límites, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede uno contribuir desde la universidad para ir contrarrestando, ¿no? Esta cada vez mayor complejidad, tecnicismo de las cosas, formando nuevas canteras de funcionarios potenciales, ¿no? Que tienen, digamos, los conocimientos adecuados. Pero naturalmente hoy día en las universidades, en el caso de la Universidad Católica, de la UPC, las propias currículas han ido cambiando para ir recogiendo los temas de ética, ¿no? Esto de acá es muy importante, ya está contenido. Y lo que también se hace es conversar mucho con los alumnos, precisamente, ¿no? De casos que sirven como ilustrativos de fallas que se tienen para que, digamos, se vaya creando una conciencia sobre esto. Me parece que los jóvenes del país son jóvenes cada vez mejor informados, bastante y más provistos para conseguir información, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo que nos dice es que solamente vamos a tener, pues, un país mejor, porque van a venir canteras de jóvenes, ¿no? Más informados, con más conocimientos y cada vez en cantidades mayores. Y eso de ahí le debe poner un límite a las malas prácticas. Bueno, les cuento, les tengo que hacer una confesión. Recientemente, a propósito de los sucesos vinculados a las fiestas patrias, ¿no es cierto?, el discurso, algunos cambios en términos de los funcionarios, bueno, venía yo con el ánimo no muy bueno, ¿no? Más o menos de caída. Tuve que ir al desfile para llenarme de patriotismo, ¿no? Y seguir pensando, digamos, que nuestro país es un país viable, ¿no? En ese contexto, me tocó justamente tener una reunión con alumnos que en la facultad en la que yo dicto van a la mención de gestión pública. La facultad que yo dicto es la facultad de gestión que forma a los gestores de este país para diferentes menciones, ¿no? Para la mención empresarial, la mención pública y la mención social. Y una de las preguntas que justamente les preguntaba a ellos era ¿por qué quieres ir a la mención de gestión pública? De hecho, en la facultad el 90% va a gestión empresarial y yo les hablaría más o menos de un 5% pública y un 5% social. Y la verdad es que yo también cada vez me sentía como un poco más complicada a la hora de realmente promoverlos, ¿no? De que vayan realmente a la mención de gestión pública. Ellos me dieron una lección justamente hace unos días. Ellos me decían, entre algunas de las razones por las cuales ellos van a la gestión pública, me decían, bueno, profesora, yo tengo claro que si voy a la gestión pública no es para hacer dinero, ¿no? Me decían, yo tengo claro que si quisiera escoger otro tipo de actividades probablemente me darían mucho más recursos. Yo voy a la gestión pública justamente porque quiero ser un agente de cambio, ¿no? Yo voy a la gestión pública porque quiero servir a los demás, ¿no? Yo voy a la gestión pública. Algunos mencionaban también un poco el tema de la herencia familiar, ¿no? Que venían de familias que eran justamente hijos de padres, funcionarios públicos y que los habían visto a lo largo de su vida trabajar de esa manera silenciosa como muchos funcionarios públicos trabajaban en el Perú y que tienen conductas que no son para nada reprochables sino que más bien dan cuenta de historias heroicas en la labor pública. Entonces, ¿qué más podemos hacer desde la universidad? Yo creo, para empezar, y yo lo quisiera plantear en general a todas las universidades del Perú yo creo que más universidades probablemente deberíamos formar a nivel de pregrado a gestores públicos en el país, ¿no? La carrera del gestor público no debería ser una carrera devalorada debería ser una de las carreras por las que todos los alumnos deberían pelearse en el país. O sea, porque estamos dejando, digamos, si se quiere al azar, ¿no es cierto? Aquello que es justamente uno de los bastiones, digamos, de este actor que es el Estado que justamente es el que finalmente trabaja justamente para satisfacer estas necesidades colectivas para que todos podamos aprovechar mejor las oportunidades, ¿no? Y entonces siento que no estamos haciendo lo suficiente por justamente fortalecer esas canteras de los gestores públicos que deberían justamente con este sentido ético con el sentido del servicio al ciudadano, este, atiborrar si se quiere los ministerios las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Y en esa línea también una de las cosas que los chicos me llamaban la atención era me decían, profesora, pero bueno, usted nos forma, llevamos cursos acá, pero cuando vamos a provincias la historia es totalmente diferente y probablemente es una historia mucho más cruda todavía, ¿no? Porque es provincias donde probablemente los órganos de control no llegan, ¿no es cierto? Donde probablemente nos encontramos con municipios que no tienen ni siquiera profesionales que quisieran llegar hasta esas zonas, ¿no? Por ejemplo, si uno se va al municipio de Coyurqui, al fondo de Apurímac, ¿no es cierto? Encontramos con que el MEF, por ejemplo, puede querer tener un funcionario para el área de presupuesto, un funcionario para el área de contabilidad, otro para el área de logística y a duras penas él encontrará a uno para tener, digamos, y hacer funcionar todos los sistemas administrativos. Entonces, esta base, digamos, de funcionarios públicos que yo allí felicito el esfuerzo de Francisco de tratar de decir, digamos, de una forma sumamente polite realmente el desastre que hoy día tenemos por carrera pública, ¿no? O sea, él dice, bueno, voy a llamar a todos, como que todos están dentro de la función pública y no es así. O sea, una de las cosas que es urgente en el país es construir esa carrera del servicio civil. Hoy día no tenemos una carrera del servicio civil y hoy día pagamos la factura de no tenerla. Porque cada día los funcionarios públicos y dentro del Estado, todos los días, con cada cambio de ministro, cambio de funcionario, se vuelve a empezar de cero y perdemos muchos recursos en ese proceso. Desde la universidad, quizás, el aporte del día por el lado de formar justamente estos funcionarios de pregrado, investigar y de hecho generar también incidencia en políticas públicas a partir de investigaciones y de incorporar también justamente cursos de ética, no solo para funcionarios públicos, sino también para gestores empresariales, ¿no? Para economistas, para todos, ¿no? No solamente para gestores públicos. Yo veía esta pregunta por dos lados, ¿no? Por un lado, es como que, cómo cuidamos la demanda de gestores públicos. Demanda de gestores públicos, es decir, un Estado que requiere funcionarios capacitados en lo técnico y que con claridad la capacitación en lo técnico esté relacionada con conciencia del rol político que se tiene y conciencia de la orientación ética que requieren sus acciones. Entonces, hay un, en ese lado del propio Estado que requiere un perfil de funcionarios y funcionarias así de manera concreta que agrupe estas capacidades técnicas con conciencia del rol político con orientación ética. Y esto se vincula con lo que Gisela acaba de mencionar ahora. ¿Cómo, de qué manera el propio Estado a lo largo de su historia y en los últimos tiempos ha descuidado la función pública, el servicio civil profesional? Que se han hecho esfuerzos en los últimos, en la última década y media para ir avanzando poco a poco, pero aún insuficiente en lo que es la reforma del servicio civil. Un servicio civil que tenga como principal característica la meritocracia, no la dedocracia, no la arbitrariedad, no la designación arbitraria, donde estén delimitados qué puestos son de confianza, cuáles son puestos que requieren esta triple formación en lo técnico, político y lo ético. Al cuidar la función pública, al fortalecer un servicio civil, se crea una demanda, una demanda por un tipo de funcionarios y funcionarias. ¿Y de dónde salen estos funcionarios y funcionarias? Salen de la formación de educación superior, en algunos niveles, a nivel técnico, administrativo, auxiliar y a nivel profesional, justamente a partir de las universidades públicas y privadas, que tengan programas de formación en pregrado y de posgrado también, en gestión pública. En esto que implica trabajar con jóvenes o con jóvenes profesionales que quieren adquirir un grado adicional en gestión pública, esta formación requiere, a mi criterio y de alguna manera se plantea al final del texto también, requiere que se trabajen no solamente los componentes vinculados a los argumentos, a las justificaciones, a las razones para sustentar una propuesta de política pública, una acción determinada en el campo del Estado. No solamente entonces argumentos, buenas razones que apelen a lo técnico, que apelen a lo político, sino también razones que conecten con emociones. Es decir, no sólo el funcionario o la funcionaria que sea capaz de hacer y de analizar un contexto y brindar una buena salida, sino que ha sido capaz, que es capaz de mirar a los ojos de quien está sirviendo y poder reconocer cuándo hay una necesidad, una demanda, cuándo hay una vulneración de derechos, cuándo esa persona se ha sentido discriminada por el propio Estado, cuándo puede estar incluso siendo autoengañada, se está autoengañando pensando que está recibiendo algo como si fuese un favor, cuando es un derecho lo que está más bien queriendo ejercer. Esa sensibilidad que no solamente entonces pasa con ver una situación a quienes se está sirviendo, sino además razonarla, esa mezcla de razón y emoción, es la que debería guiar la formación de gestores públicos que en el futuro sean gestores públicos, estudiantes que puedan ser gestores públicos. Y esas mismas coordenadas son las que se pueden plantear para los adultos, porque parece que estuviésemos hablando de, sí, las nuevas canteras, bueno, esperaremos 25 años y ya nos fregamos, pues no hay que esperar 25 años más. No. ¿Cómo trabajamos con los actuales adultos? Y actuales adultos de 55, de 45, de 35, de 25 años que ya están en la función pública. Y ahí hay otro campo. Pero las coordenadas me parecen que pueden ser más o menos las mismas. Volver a trabajar con la capacitación que han recibido y según se actualiza, y la formación técnica, política, nuevos procedimientos, nuevas maneras de entender lo público, la política pública, complementados, reforzados, con reflexión ética, que incluye esta conexión también emocional con las personas. De esto quizás tengan más experiencia quienes están más de a pie al lado del ciudadano. Profesores, profesoras, agentes de salud, que viven cotidianamente esta situación. Pero qué tanto los mandos intermedios, qué tanto las autoridades se han alejado de esa experiencia del rostro del otro a quien están sirviendo. Entonces hay un campo de formación de adultos, funcionarios y funcionarias, también por explorar, ya sea a nivel de cada entidad, ya sea a través de la Escuela Nacional de Administración Pública o las entidades que haya, pero donde se conecten nuevos conocimientos, nuevas maneras de solucionar las cosas, la parte técnica, con una reflexión sobre el rol político que haya y con una orientación ética que incluye este componente de volver a conectar con el ciudadano común y corriente, de a pie, la persona que está al frente tuyo. Y esa es una clave, una orientación para diseñar cursos, para diseñar eventos, para diseñar pasantías y una serie de herramientas ya que se podrían plantear en las distintas organizaciones. Gracias. Como estamos corriendo contra el tiempo, nos quedan solamente un minuto por cada uno de ustedes para que nos compartan su mensaje final. ¿Qué les gustaría dejar como mensaje al auditorio que nos acompaña ahora? Sí, bueno, había hablado de dos dimensiones, ¿no? Esta primera dimensión donde hay una coincidencia entre el interés público, entre lo que queremos para lo que debe ser y lo que efectivamente se hace. Luego, un nivel de dificultades que la vea asociado a los temas de las influencias de los grupos de interés, al tema de la diversidad de personas en el sector público y esto asociado a las características de nuestro mercado laboral. Me gustaría introducir para concluir un tercer nivel y ese tiene que ver con los límites de un funcionario público. Porque como comentaba Giselle, en realidad el sector público está lleno también de casos de gente sacrificada y que hace sus tareas, ¿no? Son gente que es la que nos ha permitido llegar a donde estamos. Pero ¿por qué se producen estas fallas? ¿Por qué el funcionario público, digamos, si le damos la institucionalidad correcta, la educación correcta falla? Porque hay límites en la función pública. Sobre la función pública existe política. Existen fallas de diagnóstico, las puede corregir un funcionario público. Existen fallas de implementación, las puede corregir un funcionario público. Pero si existen fallas en el ámbito político, en el nivel de los intereses, eso no lo puede corregir un funcionario público. Un ejemplo, el sismo de Pisco. En el sismo de Pisco, el Estado con todas sus capacidades no pudo llegar al ciudadano. Un poco lo que reclama Francisco, ¿no? Pero ¿fue por alguna decisión de algún funcionario público? No. Porque en el sistema político el Ejecutivo se dividió, ¿no? En dos grupos, digamos. Uno que le quería dar una orientación más de tipo empresarial, for sure, una orientación más de tipo política. Pero la propia economía política de la región Ica. En Ica, las autoridades más importantes son de las ciudades de Ica y de Chincha, donde están las grandes bolsas electorales. Pero donde estaba la necesidad es en la ciudad de Pisco. Entonces, ¿cómo se manejan los recursos para la reconstrucción en zonas impactadas de manera muy diferenciada? Entonces, los pesos políticos, ¿no? Son un tremendo obstáculo. Y entonces, allí el funcionario público puede poco o nada, ¿no? Hacer. Entonces, es importantísimo reconocer que a veces, ¿no? Los funcionarios públicos, ¿no? Tienen estos límites que no pueden pasar. Y en esa misma línea, yo encuentro otro límite, aparte del funcionamiento político, en la ideología. Cuando hablamos de ética en economía, también tenemos que hablar de desigualdad, ¿no? Pero, y siendo, digamos, parte de un grupo de economistas que, por ejemplo, en el Perú, trabajó mucho por los proyectos de diversificación productiva y de capital humano, o sea, el tema educativo, diversificación productiva para reducir las disparidades de productividad en el país, y las productividades son las que determinan los ingresos y, por lo tanto, el futuro de las familias, lo que puedo decir es que muchas veces también hay una resistencia ideológica, ¿no? A generar una sociedad más equitativa. Entonces, estos son límites que tiene un funcionario y que, digamos, están más allá de lo que se puede hacer en el diseño institucional. Bueno, algo que me gustó mucho del libro es justamente este tema del paradigma del reconocimiento recíproco, ¿no? Francisco habla del reconocimiento recíproco. Yo me reconozco funcionario frente a un ciudadano, ¿no? Yo me reconozco funcionario frente a un ciudadano que respeta y comprende las funciones que yo realizo. Y en esa línea, digamos, ese ciudadano que comprende, digamos, las funciones que yo realizo, digamos, da para armar una agenda de cosas por hacer, por ejemplo, ¿no? Actualmente yo estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto en Apurímac específicamente, trabajando con líderes locales en la provincia de Cotabambas y reconozco que, por ejemplo, hay mucho por hacer en términos de tratar de comprender cómo se desarrolla, por ejemplo, un ciclo de proyectos de inversión pública, por ejemplo, ¿no? O sea, el reconocimiento del funcionario por el lado del ciudadano aparte de querer, digamos, acercarse, tratar de entender un poco las lógicas y las dinámicas también de la función pública, ¿no? En los presupuestos participativos muchos ciudadanos demandan que los proyectos se hagan inmediatamente y eso no es viable, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, digamos, este reconocimiento es de doble vía, ¿no? Yo me reconozco funcionario, tú ciudadano estás al frente, pero es de doble vía. El funcionario puede esperar el reconocimiento de los ciudadanos siempre y cuando él mismo, a través de las actitudes que muestra y de las acciones que realizan el desempeño de sus funciones, dice Francisco, contribuye a que los ciudadanos hagan efectivos sus derechos y sean valorados socialmente. ¿Eso qué tiene que ver? Eso significa poner al centro de tu actuar al ciudadano. Hoy día estaba en una reunión el Ministerio de Salud y les decía que justamente ese es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Cómo es que yo no dejo que la, digamos, que la parsinomia, que la cotidianeidad haga que finalmente piense que mi trabajo se limita a pasar un papel de un lado a otro, sino que reconozco que lo que yo debo tener como norte es de qué manera mi organización y de qué manera mi trabajo genera valor público. Y valor público significa cambiar condiciones problemáticas. Valor público significa aprovechar mejor las oportunidades. Generar valor público es justamente hacer que la vida del ciudadano cambie por el actuar que yo tengo como entidad pública. Entonces, ese debería ser el norte, digamos, de todo funcionario público que justamente tiene como centro es actuar al ciudadano, ¿no? Ya que estamos contra el tiempo, si habría que, ya una frase, ir resumiendo este asunto de un mensaje final. Va a sonar a, estamos cerca del bicentenario, ¿no? Pero se trata de defender y cuidar la República. Del lado de los funcionarios, defender al ciudadano, del lado de los ciudadanos, de las ciudadanas, es exigir al Estado que sirva a los ciudadanos. De las muchas maneras en que se puede hacer, desde no dejar que decidan por nosotros, desde votar de manera informada y conocer qué cosas son y qué han hecho los candidatos, desde de qué manera yo, desde el lugar y rol que juego dentro de la sociedad civil, como estudiante, como trabajador, exijo que el Estado mejore y no me quedo callado cuando este debe actuar. Es decir, son maneras que van desde lo cotidiano, pero luego también a través de acciones y políticas, a cuidar que el Estado sirva al ciudadano. Entonces, esta idea tan antigua de defendamos y cuidemos la República, de alguna manera nos sitúa en estos grandes temas que estamos conversando. Bueno, muchas gracias. Disculpen que tengamos que cortar ahora, pero ya el auditorio nos lo están pidiendo. Entonces, muchísimas gracias, Giselle, José, Pancho, por su participación hoy día. Creo que ha sido un conversatorio interesante. Ojalá que lo podamos retomar en la universidad. Ya es cuarta vez que nos encontramos con Francisco. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.